No tiene prisa por ser campeón, ¿no? ¿Y quién no? No, bueno, no es que tengamos prisa, es que... Bueno, ¿qué coño? Claro, tenemos prisa, todo el mundo tiene prisa. Lo que queremos es mantener nuestra distancia con nuestros rivales. Y eso solo se consigue si no tienes ni un mínimo ápice de confianza, de exceso de confianza, porque ellos no van a bajar el pistón, eso lo tenemos claro, y nosotros tampoco, no queremos hacerlo. Entonces, esta es una semana importante, y bueno, de momento lo hemos empezado bien, a ver el partido del jueves y luego el domingo, pero desde luego queremos seguir manteniendo este nivel.